Bienvenidos, video número 26, que bueno este video número 26, es el tercer paso de nuestro módulo de metodología para la lectura de un electrocardiograma, ese tercer paso está dedicado a la onda P, video número 26, borramos este 26 y acá un instantico para que no nos confundamos y seguimos con que esto es el video dedicado a estudiar la onda P. Entonces aquí tenemos las aurículas y una onda P gigantesca que hemos pintado aquí pues para que ustedes la vean. La onda P lo que hay que hacer es identificarla, ¿correcto? Y una vez identificada vamos a estudiar la morfología que nosotros ya la conocemos perfectamente y acuérdense que dijimos que debe medir aproximadamente dos cuadritos de amplitud máximo, aquí tenemos uno o dos que podría ser hasta dos y medio, yo creo que esto justifica cambiar el color, que podría tener uno, dos o hasta dos y medio cuadritos de amplitud y que tiene una duración de entre ochenta y máximo ciento veinte milisegundos. Acá la tenemos que dura veinte y cuarenta son sesenta y hasta acá como ochenta y cinco milisegundos y eso es perfectamente normal. Esa es la morfología y la verdad es que yo quise inclusive traerles alteraciones de esa morfología. Borremos un segundito estas cositas que puse acá. Sí, yo quise traerles electros de P pulmonale para poder que ustedes la vieran en una P pulmonale bien bella, entonces uno busca en internet o en sus registros o inclusive trata de traerles electros pues de una P de estenosis mitral, así donde la duración de la onda P se altera y se produce la melladura grande y la P mitral y eso es tan poco frecuente que ni en internet lo encuentra uno. Olvídense de alteraciones de la morfología de la onda P. Eso no es importante. Ok, lo que sí es importante es el eje de la P. Aquí tenemos muy bella la aurícula derecha, la aurícula izquierda no la vemos en esta imagen de resonancia. Recordamos que el eje de la P va más o menos en sesenta grados y que ese eje de la P que nos permite verla muy positiva en D2, pues es lo que nos sirve para identificar que una persona está en ritmo sinusalvo. Es uno de los tres criterios que habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿para qué es este vídeo dedicado solo a la onda P? Ya dijimos. Ustedes estudian la duración, estudian la morfología, estudian el eje para establecer que el paciente está en ritmo sinusal, pero hay algunas cositas de la onda P que dedicamos solo a este vídeo. Y lo primero es esto. Esta es una de esas cosas que ustedes deben aprenderse fotográficamente. Entonces, tomamos foto. ¿Y lo oyeron? Fotografía. Correcto. ¿Por qué? Porque este es un trazado supremamente común que se llama un flutter auricular. Y aquí vemos como pareciera que hubiera una onda P aquí, y aquí otra, y aquí otra. Y es muy común este flutter auricular y produce como esta imagen de la línea de base que parece como cierra dentada, que es típico de cuando las aurículas van en una macro reentrada muy rápida, en este caso a 5, 6, 7, 1,500 dividido 7. Espera un instantito. 5, 6, 7, igual, 214 por minuto. Inclusive los hay más rápidos. Correcto. Esta es la imagen característica del flutter auricular. ¿Ok? Del flutter auricular. Fíjense cómo este flutter está conduciendo, por decir, si esta es una onda de flutter, esta es otra, 2, esta es 3, esta es 4, esta es 5, entonces por cada 5, un QRS. Entonces, contemos por acá, 1, 2, 3, 4, 5, y un QRS. ¿Correcto? Entonces esto sería un flutter auricular con conducción AB5A1. Pero lo que quiero es que se aprendan de memoria, como habíamos dicho, esta morfología de la línea de base y esta morfología, que es una variante de ondas P, que se suelen llamar ondas F de flutter para el diagnóstico del trastorno. Eso lo vamos a estirar un poquitico después, pero como decíamos inicialmente, fotografía. ¿Por qué fotografía? Porque miren este trazado. Esta es la forma más común de flutter auricular, en la cual hay una conducción 2A1 hacia el ventrículo izquierdo. No conduce tan poquitas veces como aquí arriba. Pero fíjense que es la misma imagen que quiero que se aprendan de memoria fotográfica. ¿Correcto? La imagen, eso, como en el serrucho de característica del flutter auricular. Acá en este caso, si movimos con cuidado, vemos que la frecuencia es 5 cuadritos, 300 la frecuencia del flutter y la frecuencia ventricular es 10 cuadritos, o sea, 150 la frecuencia de los ventrículos. Entonces, eso es un flutter auricular con relación de conducción 2A1, ¿correcto? Imagen que hay que aprender de memoria. Estamos en la onda P, no se aceleren si la cosa no les queda demasiado clara. Lo que quiero que con seguridad se aprendan es esta morfología de la línea de base, que es como una variante de onda P, que es la onda F, ¿correcto? Más adelante vamos a hablar de las arritmias, aunque creo que ya esto les va ayudando un trisitito. Hay otra forma de que la onda de línea de base tenga variación, y es esta, que parece como el registro de un sismógrafo. Cuando la gente se pone como muy cuidadosa, empieza a encontrar ondas P en este registro de sismógrafo, ¿cierto? No, eso no vale la pena, eso así no es. Este es un ritmo de fibrilación auricular, que como truco se confirma muy fácil si nosotros vemos que la distancia entre los QRS es irregular. Y eso es fácil de comprender, porque si nosotros nos imaginamos una fibrilación auricular con las aurículas cientos de focos de micro reentrada dentro de la aurícula, pues el nodo AVE, que es una estructura diseñada para tener conducción decremental, pues no puede conducir todos los 600 o 700 o 1000 de frecuencia de la fibrilación auricular, el nodo AVE conduce de vez en cuando alguno, el que llegue cuando esté en periodo refractario relativo, cuando esté, es susceptible de ser despolarizado el nodo AVE, por eso el RR es irregular en la fibrilación auricular, ¿correcto? Entonces, una línea de base que no vemos clara, no se pongan a inventar la presencia de ondas P que no hay, ¿cierto? Esas son ondas F con minúsculas, si se quiere, pues, de fibrilación auricular confirmada. Por la presencia diagnóstica, pues, casi de RR irregular. Vimos en la onda P, y miremos esta otra cosita que quiero que vean acá, voy a dejarla aquí en este instante, aunque sea bajita. Por ahora me van a creer que esto se trata de una taquicardia ventricular, ¿ok? Taquicardia. Es una taquicardia, en realidad, porque fíjense que la frecuencia de los QRS nos muestra casi 150 de taquicardia, no me voy a poner a dividir 1500 por estos 10, pero creo que sí, 150 de frecuencia, entonces taquicardia ventricular a 150 por minuto. Yo sé que es taquicardia ventricular, los complejos QRS son anchos, pero ya habrá capítulo de esto. Lo que quiero que entiendan es que dentro de una taquicardia ventricular, es perfectamente válido que las aurículas sigan siendo despolarizadas por el nodo sinusal. Sinusal, las aurículas despolarizadas por el nodo sinusal. Sí, un señor poco de reentradas enloqueció en el ventrículo, ¿cierto? Y empieza a producir una taquicardia a frecuencia de 150, pero las aurículas, ellas no se dieron cuenta de eso y siguen a frecuencia de ritmo sinusal. Si ustedes miran este electrocardiograma, acá lo ven. Observe, aquí hay una onda P, acá parece haber otra onda P, acá parece haber otra onda P. Con eso, uno diagnostica la disociación aurículo-ventricular que en una taquicardia por complejos anchos hace el diagnóstico de taquicardia ventricular, ¿correcto? Este electrocardiograma que les traje porque se los tengo que enseñar, pero que es rarísimo, rarísimo, es muy raro, ¿correcto? Porque usualmente la taquicardia ventricular es más rápida y suele tapar los complejos eléctricos de las ondas P y es muy raro que uno logre... De hecho, hace muchos años, y esto como ilustración, lo que nosotros hacíamos era poner un electrodo en el esófago, un electrodo de fabricación casera y podíamos amplificar la onda P. Mire, esta onda gigantesca que ustedes ven acá, esa es la P, ¿correcto? No es el QRS, es la P, vista con un electrodo esofágico. Entonces, queda muy fácil diagnosticar, si bajamos la línea K, la disociación AB, porque esto es un D2, donde hay una taquicardia por complejos anchos, 300, 150, como 120 o algo así, y estas son las ondas P que van a otra frecuencia mucho más lenta que hacen el diagnóstico de disociación aurículo-ventricular en presencia de taquicardia por complejos anchos, igual taquicardia ventricular, electroesofágico. No se me aceleren tampoco, es un adelanto que les voy explicando porque estamos en el capítulo de onda P. Acá estamos diciendo que hay recursos para maximizar la onda P cuando no se ve, como poner un electrodo cerca de las aurículas a través del esófago, ¿correcto? Pero, también es para que vean que hay que buscarla a veces dentro de la repolarización de los ventrículos. Miremos este otro electrointeresante. Aquí tenemos, ustedes ya saben, el 1 frecuencia, 300, como 180, ¿correcto? Como 180, ¿por qué? Sí, miren los QRS, dividan pues, 1500 dividido 8, algo así. Si quieren calculadora, 1500 dividido 8, 1500 dividido 8, 7 igual, no, perdón, 1508 igual, 187 por minuto. Bueno, esa es la frecuencia de esta taquicardia. ¿Y onda P? Hombre, yo saco la lupa y miro y miro y miro y no veo onda P por ninguna parte. ¿Por qué no la veo? Porque usualmente, ¿correcto? La onda P está muy encimita del QRS y entonces la tapa y la obstruye. Y eso es casi característico de un tipo de taquicardia supraventricular por complejos estrechos que se llama reentrada intranodal variedad común. Ya después vamos a hacer videos específicos sobre esto. El punto es, si usted no ve la P, no se ponga a inventarla donde no está. ¿Correcto? Aquí no hay P, taquicardia por complejos estrechos. Si no onda P, casi seguro reentrada intranodal, variedad común. Para diferenciarla de esta, que es otra taquicardia por complejos estrechos, ¿correcto? En la cual, en la cual se observan muy bien las ondas P. A ver, bajémoslo un poquito al brush size para poder ver que aquí se observan muy bien las ondas P. ¿Correcto? Esa es distinta a la anterior. Mire que es que se observan en casi todas las derivaciones las ondas P. Cuando hay una taquicardia 20 de frecuencia o 130 de frecuencia con visualización evidente de las ondas P, taquicardia por complejos estrechos, y si nos ponemos a fijarnos, el espacio que hay entre la onda R y la P es mayor que el espacio que hay entre la onda P y la siguiente R, estamos diciendo que esto se trata de una taquicardia de RP largo. que en este caso es la variedad no común de reentrada intranodal, cosa que hay que aprender después. Este video era simplemente para recalcar acerca de la onda P, sus variedades y la importancia de ubicarla. los 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 otros los 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 Gracias.